Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan una vez más a Sanamente en nuestro programa especial del día de hoy para darle cierre a esta semana de la salud mental y en general para dar un balance de todo lo concerniente a temas de atención psicosocial y salud mental en el municipio. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos. Para dar nuestro balance del año y de la semana de la salud mental para Guatapé en el 2022 tenemos una invitada muy especial, como siempre ha estado con nosotros en anteriores programas, Daniela Encapia Acevedo, psicóloga de nuestro centro de desarrollo infantil. Bienvenida Dani, ¿cómo estás? Y gracias una vez más por acompañarnos hoy en este último programa de Sanamente de la Vigencia 2022. Hola, un saludo muy especial a toda la comunidad guatapense y de otros municipios que nos están viendo. Muchas gracias a ti Liz por invitarme nuevamente a este programa tan especial. Yo siempre muy agradecida de estar en estos espacios. Bueno Dani, como lo mencionaba al inicio, este programa será dedicado a hacer un reconteo y dar un balance general de toda la oferta institucional que se tiene en el municipio y además de los procesos que tienen que ver con atención en salud mental que se brindan para todos los habitantes del municipio y en diferentes etapas y procesos focalizados. Entonces, pues Dani, empecemos contando que una de las tareas principales que nos hemos puesto, todo el equipo psicosocial ha sido visibilizar el tema de salud mental y desestigmatizar todo lo que tiene que ver con la búsqueda de ayuda, con todo el tema de identificación de riesgos, señales de alarma. Entonces, yo creo que podemos empezar mencionando que nuestro trabajo se ha centrado en acercarnos más a la comunidad, en generar espacios de confianza para que las personas cada vez más se den cuenta que en Guatapé el tema de salud mental ha sido prioridad y que aprovechen y conozcan de los espacios y de la oferta institucional que tenemos en el municipio para que hablemos sobre salud mental. Es un tema que se ha trabajado incansablemente y se seguirá trabajando, dada la importancia que se tiene. Yo creo que en tu caso, por ejemplo, que has trabajado especialmente con la población infante, nos hemos dado cuenta cuán importante es trabajar temas de salud mental en la infancia. Así es, Liz. Este año la apuesta de la administración municipal de la mano de Lisa y de la política pública en salud mental del municipio ha sido que todos los psicosociales del municipio estemos, digamos que, trabajando en pro de lo mismo, ¿cierto? De brindar atención a la comunidad, de llegar a las comunidades, de llegar incluso a la zona rural que ocasionalmente, digamos que, la dejamos un poquito de lado, trabajar incansablemente para que todos los temas de salud mental lleguen a toda nuestra comunidad, desde infancia hasta adultos mayores. Entonces, específicamente, pues en infancia, como lo dice Liz, nos hemos enfocado mucho en todo el tema de lo que es la gestión emocional porque estamos convencidos de que es algo a lo que le tenemos que apostar y que es fundamental en el trabajo de todo, todo lo que tiene que ver con la salud mental. Es un tema que es importantísimo y que estamos enfocándonos lo más que podamos en este tema, no solamente en infancia, pero digamos que en la infancia tiene ese plus de que apenas estamos aprendiendo, mientras que ya cuando estamos más adolescentes, adultos, ese tipo de cosas son un poco más complejas de aprender. Entonces, trabajamos mucho, mucho el tema en infancia, sin embargo, estamos llegando a todos los espacios. Bueno, Dani, pues ya que tú mencionas el trabajo que se ha realizado desde el Centro de Desarrollo Infantil, educando a nuestros niños, niñas, papás y mamás en todo el tema de la crianza respetuosa, gestión emocional, involucramiento parental y demás, podemos contarles también que este trabajo se articula precisamente a la institución educativa, tanto en el área primaria como en secundaria y en la zona urbana y rural, con todo el apoyo psicosocial que se brinda con la compañera psicoorientadora Gladys Osorio, el docente de educación especial Juan David Turmequé, quien de la mano de la administración municipal y de los diferentes psicosociales han abordado situaciones de atención también, tanto psicosocial como de apoyo especial a nuestros niños, niñas y adolescentes, que están en la institución educativa, tanto en el área urbana y rural del grupo de primaria y secundaria, que se ha brindado acá en la institución educativa servicios de atención e orientación psicosocial, tanto para nuestros estudiantes como para docentes, para padres de familia que se acercan a recibir estos servicios y estos procesos de orientación en todo lo que tiene que ver con la vida académica de sus hijos e hijas, pero también con todo el relacionamiento de nuestros chicos con sus compañeros, con el entorno educativo, con el entorno social y teniendo en cuenta que una de las problemáticas que más han resaltado en esta población estudiantil es el flagelo del consumo de sustancias psicoactivas y todo el tema relacionado con depresión, ansiedad, mala resolución de conflictos, baja tolerancia a la frustración, entonces son temáticas que cada vez más se acrecientan y se visibilizan más, pero que entonces hemos venido trabajando para que nuestros estudiantes se acerquen a los servicios de atención psicológica gratuita y puedan recibir la orientación necesaria para articularse en los diferentes espacios de la vida cotidiana, pero hemos tenido otros servicios también. Así es Liz, es muy importante que como comunidad se den cuenta que la apuesta de todo el equipo de la administración ha sido del trabajo interinstitucional, entre trabajar lo más que podamos tanto lo que es institución educativa como lo que es alcaldía, comisaría de familia, hospital, porque eso nos ha permitido también que podamos seguir construyendo y digamos que realizando un mejor y adecuado seguimiento al caso a caso, ¿cierto? Entonces de la mano con la institución educativa hemos tenido también todo el tiempo a comisaría de familia, apoyando todo el tema de vulneración de derechos, de acompañamiento a familias, de todo el tema de educación a esas familias, e incluso también pues a los mismos niños, niñas y adolescentes. Y como tú lo dices Liz, pues todo ha sido un trabajo conjunto y en temas muy específicos, entonces por eso digamos que todos estos temas que Liz mencionaba anteriormente se llevan a una mesa, un comité donde lo socializamos todo el tiempo, todas las instituciones que estamos ahí presentes y buscamos estrategias que nos permitan generar un impacto importante en toda la comunidad. Entonces todas las instituciones hemos estado en pro de generar y generar y continuar generando estrategias y espacios para toda la comunidad que nos posibiliten seguir trabajando en esas problemáticas o en esas necesidades específicas que se evidencian en cada espacio. Dani, y no podemos dejar de resaltar y reconocer la labor que realizamos también con nuestro gran aliado, prestador de servicios de salud, nuestra ESE Hospital La Inmaculada, en cabeza del gerente, el doctor Jaime Cárdenas, y con nuestro colega Edison Adrián Henao, quien es el psicólogo de la ESE Hospital La Inmaculada, que trabajan también articuladamente con lo que tiene que ver con la atención en servicios integrales de salud. Entonces desde el hospital se han brindado atenciones psicológicas mediante la entidad administradora de planes de beneficios a toda la comunidad y también se ha garantizado la derivación a servicios según necesidad de la atención psicosocial integral, donde se pueda garantizar que la persona tenga su manejo por especialista según lo requiera, por medicina general, tenga su apoyo farmacológico. Y aquí aprovecho para mencionar también la gestión que se ha hecho con las EPS, Sabia Salud y Nueva EPS, donde tenemos el programa de telepsiquiatría en el municipio, que ha sido muy, muy bien acogido por toda la población debido a que atendemos de forma virtual, por teleconsulta con la especialidad de psiquiatría, a más de 90 personas del municipio que tienen seguimiento por la especialidad de psiquiatría. Desde allí se les garantiza la atención según la periodicidad que el especialista determine y se les traen los medicamentos hasta el municipio, se entregan en la ESE Hospital La Inmaculada y se les garantiza también la atención integral en salud, donde las remisiones según requieran se han dado oportunamente. Entonces ha sido un programa que ha facilitado también los procesos de atención psicológica y psiquiátrica integral para las personas que lo han requerido y ha sido muy bien recibido porque son personas que han tenido este manejo integral y no han quedado como ruedas sueltas teniendo que presentar dificultades para tener este seguimiento, sino que se les ha garantizado de la mano de la CPSIS, la Administración Municipal y la ESE Hospital La Inmaculada una atención integral para estas personas y además se beneficia también el grupo familiar dado que tenemos esta atención garantizada y cubierta por la entidad administradora de planes de beneficios. Pero bueno, también tenemos otros psicosociales en el municipio, por ejemplo tenemos a Gabriel Gabriel, que nos ha apoyado el área de adulto mayor. Gabriel se encarga de todos los temas de adulto mayor, realizando talleres, actividades de fortalecimiento del área cognitiva de todos los adultos mayores. Ha posibilitado mucho, mucho ese acompañamiento tan específico al adulto mayor, ¿cierto? Sabemos que en el municipio tenemos una oferta muy amplia para los adultos mayores, pero aún se quedaba un poquito corto en todos los temas de salud mental. Y este año tuvimos la posibilidad de tener a Gabriel en ese espacio y que ha facilitado mucho de esos procesos y acompañamientos que requieren los adultos mayores y los cuidadores también de esos adultos mayores. Y no se lisa, hablemos también un poquito de esa apuesta tan integral que ha hecho la Administración Municipal de traer servicios como lo que son acompañamientos psicoterapéuticos desde el área y desde el programa de consentidos que también ha sido fundamental y una apuesta muy importante en el municipio. Así es, Dani. Pues en esta apuesta que se tiene desde la Administración Municipal con el programa de consentidos se atiende específicamente a la población infantil, haciendo énfasis en el apoyo que se da al Centro de Desarrollo Infantil y a la institución educativa, especialmente Cede Primaria y al adulto mayor, reforzando entonces la garantía de atención integral en psicología y fonodiología a la población que lo ha requerido de forma gratuita. Se ha garantizado este apoyo que articula a los esfuerzos de todos nosotros, los psicosociales y de los diferentes entes institucionales que se preocupan por garantizar una atención en salud integral, donde a través de consentidos se ha garantizado la atención a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en psicología, fonodiología y se realizan derivaciones a servicios según el caso, garantizando también la atención focalizada a personas con su grupo familiar dentro de este programa, donde la psicóloga Nazaret Zuluaga apoya esta atención psicosocial y garantiza un seguimiento y tratamiento integral a las personas que requieren este servicio. Y quiero además agregar, ahorita que estábamos mencionando que Gabriel apoya los servicios de atención psicológica al adulto mayor en la zona urbana y rural, también en el municipio y aquí resalto la articulación que tenemos con la Gobernación de Antioquia, está fortaleciendo algo que esperamos para el año entrante se vuelva un tejido muy fuerte y es lo que llamamos la red protectora. Entonces Gabriel está prestando en este momento también el acompañamiento en el área rural específicamente de la creación de la red protectora. La red protectora es una de las apuestas que tiene el Gobernador Aníbal Gaviria a través de nuestro programa o de su programa, porque todos formamos parte de él, Salud para el Alma, donde la creación de espacios que atiendan las diferentes problemáticas a los 125 municipios de Antioquia, favorecen que articulemos esta labor psicosocial tan grande. Entonces, a través de Salud para el Alma, que hemos contado con el acompañamiento de diferentes profesionales de la Gobernación de Antioquia, apoyando actividades grupales en el municipio, se crea la estrategia de red protectora, que por supuesto en Guatapéi no íbamos a dejar pasar porque es una estrategia muy ganadora, dado que le apuesta a que la comunidad se empodere de temas de salud mental sin que sean profesionales en psicología o en trabajo social, pero que puedan fortalecerse y capacitarse en temas como primeros auxilios psicológicos, gestión emocional, rutas de atención integral, cómo ayudar a alguien que está pensando en suicidarse, dónde buscar ayuda, cómo nosotros como líderes podemos ayudar a que otras personas piensen más en su salud mental. Entonces, por supuesto que estamos formando personas líderes y personas también que se interesan por temas de salud mental en la creación y fortalecimiento de la red protectora, que esperamos que sea tan grande en el municipio de Guatapéi, que seamos veedores y cuidadores de la salud mental de toda nuestra comunidad y sigamos cuidándonos. Entonces, también hay que destacar esa labor que se está realizando en las veredas y que se está realizando con el apoyo y de la mano de la Gobernación de Antioquia para fortalecer ese tejido social que se pretende con la estrategia de salud para el alma. Así es, Liz, y continuar fortaleciendo todas las estrategias que hemos venido desarrollando en el municipio, lo que son las redes protectoras, ojalá también crear una gran red acá en la zona urbana y continuar fortaleciendo lo que son las zonas de escucha y todos los acompañamientos que se brindan desde el área psicodoncial para el próximo año. Liz, entonces, haciendo pues como ese balance general, hablemos también un poquito de lo que fue la semana de la salud mental. Contémosle a la gente todo lo que hicimos esta semanita. Así es, Dani. Pues, como lo contamos y como lo hemos manifestado en anteriores fechas, donde mencionamos la salud mental, anualmente se recuerda o se conmemora o se celebra más bien un día para la salud mental, para pensarnos cómo está nuestra salud mental. Si estamos comiendo bien, durmiendo bien, cuidando de nuestras emociones, tengo algo que perdonarle a alguien, que fueron algunos de los interrogantes que le hicimos a las personas durante la semana. ¿Cómo están mis emociones el día de hoy? ¿Qué haría yo si alguien me está hablando mucho del suicidio? Yo realmente sí me siento preparado para orientar a esa persona para decirle qué hacer. ¿Qué haría yo si alguien tiene un ataque de ansiedad en este momento? Veo a alguien en la calle pidiéndome ayuda en temas de salud mental. ¿Qué haría? Entonces, focalizando como esos interrogantes que pueden parecer muy existenciales, pero que son muy cotidianos, enfocamos la conmemoración de este día de la salud mental a través de una semana de la salud mental, que además la llamamos sanando el alma. ¿Por qué sanando el alma? Porque nos estamos pensando más desde lo emocional, desde el reconocer que somos seres humanos que sentimos, que no solamente somos salud físicamente, sino que precisamente no tenemos salud si no tenemos salud mental. Entonces, desde el 15 hasta el día de hoy que estamos emitiendo nuestro programa, tuvimos la semana de la salud mental, donde trabajamos la estrategia sanando el alma con población adolescente, con población adulto, mayor, población víctima, mujeres. Estuvimos en la institución educativa en un foro de salud mental con municipios invitados de la zona de embalses, conversando también de las estrategias de intervención y experiencias significativas que se han implementado con todas las estrategias de salud mental que se han implementado en estos municipios que tienen que ver también con la atención en salud y que somos municipios turísticos que necesitamos conocer cómo están esas redes de apoyo interinstitucionales e intermunicipales para trabajar por la salud mental. Entonces, ha sido una semana muy ganadora. No sé a ti, ¿qué opinión te merece todo el balance que tuvimos esta semana con todas las actividades además que tuvimos el doctor del alma? No, Liz, realmente esta semana fue una semana donde se trabajó mucho, donde trabajamos de tratar de llevarle a la comunidad muchas, muchas actividades que pudieran hacer parte de ellas y que no tuvieran directamente ellos que llegar, sino nosotros también llegar a sus espacios, como lo que fue toda esta escena del doctor del alma que se trataba exactamente de eso, de acercarse un poco a la comunidad, llevar las preguntas de las que hablabas inicialmente, preguntar, ve, ¿cómo te estás sintiendo hoy? Ve, ¿vos qué harías si un amigo te trae esta situación? ¿Ve, vos qué pensás de la vida, cierto? Entonces, preguntitas comunes que también ayudan a que la gente piense cómo está su salud mental y si realmente estoy bien o si realmente necesito buscar ayuda, hablar con alguien. Entonces, fue algo muy interesante. También lo que fue el Cineforo fue un espacio maravilloso donde pudimos ver una película muy interesante sobre lo que es la salud mental y sobre cómo se ve esa salud mental enfocada, digamos que en todo el sector hospitalario. Todo el trato al otro. Exacto. Y en todo lo que se genera en el trato con el otro y luego conversar en torno a eso. También hubo una reflexión muy bonita a lo que fue esa noche. Las personas que hicieron parte de ese espacio, sé que estuvieron muy contentas y quedaron muy convencidas de continuar haciendo parte de estos espacios y que no falte, digamos, que también esa zona de aprendizaje para nosotros como profesionales y como comunidad en temas tan específicos y tan requeridos en este momento, sobre todo para líderes específicos de nuestra comunidad, que se vuelvan también parte de esa red protectora y que puedan llevarle también esa información a todas sus comunidades. Dani, y ya que mencionas el tema de que la salud mental es un tema tan requerido y tan aportante e importante para la comunidad, resaltar también la participación de los municipios de la zona de embalses que aceptaron esta invitación para acudir a nuestro foro de salud mental. Un agradecimiento muy especial al municipio del Peñol, al municipio de San Rafael, Alejandría, Concepción, por aceptar la invitación a estar acá con nosotros hablando de salud mental. Inmediatamente dijeron, maravilloso poder compartir experiencias de atención en salud mental ahora que es un tema tan relevante que siempre lo ha sido, pero ahora ha tomado mucha más relevancia hablar de salud mental y que pudiéramos escuchar cómo las problemáticas por las que atravesamos nosotros como guatapenses son muy semejantes a las que atraviesan ellos como municipios vecinos, dado que son temas que atraviesan a toda nuestra población antioqueña, de ahí no es gratuito que Antioquia sea de los departamentos con más altos índices de violencia intrafamiliar y de ideación e intentos suicidas. Entonces son temáticas que nos interesa también articular para trabajar en equipo, para rescatar esa visibilización al tema de salud mental y que cada vez más las personas no psicosociales y psicosociales podamos empoderarnos de atender el estado y la salud de otros. Y bueno, tú decías que en el foro fue muy gratificante poder también salir un poco de los espacios cotidianos y dialogar en torno al cuidado del otro y algo que no se nos puede escapar, que también tuvimos el apoyo de la gobernación fue la estrategia formativa tanto para líderes de la zona urbana como líderes de la zona rural del municipio en la estrategia llamada hacer, saber y hacer frente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas donde contamos con una activa participación de líderes, lideresas y personas de nuestro municipio que se interesan por temas de salud mental y quieren saber cómo también a través del abordaje el tema de consumo de sustancias podemos impactar en la salud mental de otras personas. Y bueno, en esta semana de la salud mental también hablamos sobre salud mental materno-perinatal, sobre rutas de atención que es muy importante también humanizar el trato en el periodo de gestación. Acá tenemos toda una red de trabajo estructurada que va desde la infancia hasta la vida adulta. Y mencionar acá que en el municipio se ha venido gestando hace varios años y ahora se ha retomado con fuerza todo el tema de movimiento niño que seguramente el año entrante va a tener mucho, mucha mayor relevancia de la que ahora tiene porque nos habla de un tema bien interesante que es articular todo el manejo o todo lo que es atención integral desde la infancia priorizando lo emocional y lo mental como pilar para un ser humano más saludable, para educar al niño y no tener que corregir al adulto de mañana. Entonces también estos procesos psicosociales se articulan a la apuesta municipal de cuidar la salud mental, de emprender por el cuidado de la salud mental. Entonces yo creo que ha sido un balance muy positivo en el año. Además puede resaltar que nuestro programa Bandera sanamente, este programa sanamente audiovisual, el sanamente radio ha sido muy bien recibido por la comunidad. Hemos tenido ya más de 30 emisiones a través de las diferentes plataformas en lo que va del 2021 y 2022 donde hemos abordado diferentes temáticas y bueno, hemos contado con tu acompañamiento en muchos de los programas y sabemos que es ganador encontrarnos a las personas en la calle que nos digan vi tu programa sobre el suicidio y aprendí que la ruta existía y que esto era lo que tenía que hacer o entendí tal concepto sobre la violencia sexual e identifiqué un tipo de violencia y denuncié en comisaría o aprendí cómo puedo enseñarle a otras personas a hacer valer sus derechos o a buscar soluciones cuando tiene dificultades y no encuentra ayuda. Ha sido algo muy ganador y bueno, no podemos dejar de lado las zonas de escucha que brindamos en todas las áreas del municipio. Así es Liz, recordarles también a la comunidad que existen esas zonas de escucha, que sigan teniendo una muy buena y mayor acogida porque realmente es un servicio por y para ustedes que brinda asesoría psicológica a personas desde los más pequeños hasta los más adultos de forma gratuita y que la idea es que empecemos y tratemos de hacer el mayor uso de esto para que pueda tener unos muy buenos resultados. Y bueno Liz, no sé, yo creo que ya con eso podemos pues como ir dándole cierre a este espacio. No sin antes invitarlos a que veamos la cápsula mental del día de hoy. En el marco de la semana de la salud mental damos inicio al primer foro de salud mental en la zona de embalses, logrado gracias a la política pública de salud mental con la que contamos en el municipio. La salud mental en nuestro municipio es un tema de gran importancia para la administración municipal Guatapé Emprenda. Es por eso que se han venido realizando diferentes actividades que involucren a todos los sectores de nuestra comunidad en el marco de esta semana. Para iniciar entonces tuvimos diferentes formaciones a instituciones y profesionales de diferentes entidades en diferentes temas. Uno de ellos fue la estrategia formativa Ser, Saber y Hacer en prevención de sustancias psicoactivas por parte de profesionales de la Gobernación de Antioquia. Esta semana finalizamos la formación en la estrategia Ser, Saber y Hacer en prevención del consumo de sustancias psicoactivas que se está realizando en los 125 municipios del departamento. En Guatapé logramos culminar con éxito esta estrategia con la participación tanto de actores de instituciones públicas como privadas, también de la comunidad rural y urbana. Como resultado de esta estrategia se crearon dos planes en formación de prevención del consumo de sustancias psicoactivas que esperamos poder desarrollar el año entrante. Esta formación se pudo desarrollar gracias a la cooperación de la Gobernación y de la Alcaldía Guatapé Emprende, con cabeza del alcalde Juan Sebastián Pérez, quienes nos aportó con la convocatoria y con la participación de sus funcionarios. En esta formación hemos aprendido muchísimas cosas sobre la prevención para ayudarle a las personas que nos rodean en el hábitat donde nosotros estamos en la comunidad para ayudar en esa prevención con respecto a las sustancias psicoactivas. Por ejemplo, no discriminar a las personas, no marginarlas a aquellas personas que están consumiendo, sino ayudar a que entremos todos en un proceso de prevención frente a estas sustancias, desde educar desde la niñez, desde los adultos, desde los jóvenes, para que evitemos, digamos, ese flagelo que nos mantiene a todos tan afectados porque una sola persona que esté consumiendo va a estar afectando a todo nuestro entorno, va a estar afectando la familia, va a estar afectando el barrio, la vereda. Entonces es muy importante que se estén dando todas estas formaciones para que todas las personas que escuchemos nos formemos y seamos replicadores o multiplicadores de todo este contenido que es tan valioso para toda nuestra comunidad. Adicionalmente, se han venido realizando diferentes actividades con toda la comunidad. Realizamos la estrategia Sanando el alma con adultos mayores, población víctima, jóvenes y mujeres, donde hemos tenido una muy buena participación de parte de nuestra comunidad. Se realizó también un cineforo donde trabajamos el tema de salud mental por medio de una película y finalizamos con un conversatorio muy interesante con respecto a esta y a diferentes temas en salud mental. Tuvimos también por medio de nuestra estrategia comunicativa el programa Sanamente en una edición especial donde se habló de las gestiones que se han realizado con respecto a la política pública de salud mental que tenemos en el municipio. Y hoy queremos también destacar la gestión tan importante que se ha realizado en temas psicosociales en el municipio por medio del apoyo en profesionales psicosociales con el que contamos en este momento. Quienes todos estamos interesados en promover todos los temas de salud mental por medio de sonar de escuchas, talleres a toda la comunidad y diferentes actividades que involucren todos los sectores de nuestra comunidad. Muchas gracias por continuar a cierta parte de todos estos procesos. Solamente los podemos realizar gracias a nuestra Administración Municipal y a todas las personas que acuden a estos espacios. Bueno Dani, qué buen balance ver después de esa cápsula todo el trabajo que es muy ganador para nosotros. Si bien es algo que tangencialmente no se puede ver, el hecho de saber que impactamos día a día en la vida de otras personas, yo creo que es la recompensa mayor que podemos tener en nuestra tarea como psicosociales, al ver tantas personas que hoy por hoy hablamos más de salud mental, que ya vamos quitando un poquito el estigma de que hablar de salud mental es cosa de locos y que no me puede tocar a mí. Entonces, yo creo que una de las reflexiones es que estamos tocando vidas, que estamos hablando más de salud mental y eso es muy ganador para nosotros. Así es Liz, la idea es continuar con esa apuesta tan importante que tiene la Administración, que tiene tú desde la cabeza de la política pública de salud mental en el municipio y nosotros como psicosociales seguir apoyando todos estos procesos y que sigan creciendo dentro del municipio y que cada vez desde pequeñitos empecemos a hablar de lo que es la salud mental. Muchas gracias Dani y bueno, agradecer también a todas las personas que durante el año tanto se conectan tanto a nuestro programa Sanamente Radio como Sanamente Audiovisual, a las personas que día a día se interesan por hablar de salud mental, a las personas que siempre están atentas a orientar a otros, a reconocer el valor que tienen las emociones en las personas y bueno, pues recomendarles también el autocuidado, el pensar un poco más en nosotros y en no olvidarnos que para poder estar bien y que un grupo social esté bien tenemos que primero empezar a pensar en nuestra salud mental. Entonces la invitación es a que sigamos cuidándonos, a que nos cuidemos, a que cuidemos unos de otros y a que sigamos visibilizando el tema de salud mental con la importancia que le merece. Nuevamente agradecer a nuestro equipo de comunicaciones que todo el tiempo estuvo dispuesto para poder transmitir a ustedes este programa tan especial, a nuestro canal comunitario Corpagua TV que gracias a él llegamos a sus hogares, por supuesto a todo el equipo de psicosociales que durante el año trabajan día a día de forma incansable por aportar un granito de arena en el cuidado de la salud mental de las personas, a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez Flores y también a todo el equipo de la Gobernación de Antioquia y su programa Salud para el Alma por acompañarnos durante el año en las diferentes estrategias y bueno, recordarles que contamos con una política de salud mental operante y que tiene para ustedes las puertas abiertas para acceder a los servicios psicosociales que tenemos gratuitos los espero en una próxima oportunidad y que cada vez más cuidemos mucho más de nuestra salud mental. Gracias por ver el video.